Xochitl Galvez dijo el lunes que está sacando cuentas para determinar si completar el proyecto de un aeropuerto internacional en la Ciudad de México, que fue descartado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, puede ser viable. Que está sacando cuentas para determinar si se puede completar el proyecto del Naim en Texcoco, sería volver a empezar, porque ya los cerros que empinaron ahí en el lago, pues ya el lago se los comió, toda la tierra, todo el tesontre que pusieron ahí para las autopistas, las pistas más bien. Pues el lunes dijo eso, empezando la campaña, dijo que ella está analizando con su equipo de asesores la forma de continuar con el Naim, pues van a continuar de cero, porque todo ya está todo jodido. Bueno, eso fue el lunes en su mañanera de la verdad. Hoy amigos, oigan lo que les estoy diciendo, hoy City Banamex invitó a la Botarga, a Jorge Álvarez y a Chembaum a dialogar ahí, ¿no? A dar sus puntos de vista sobre qué es lo que piensan de ellos, de los señores banqueros, los señores bandidos que fueron introducidos en el FOBAPROA de Cedillo. De donde sacaron billetes para comprar City, el banco City de Estados Unidos, los de Banamex, y enjuagarse ahí, ¿verdad? Y como estos banqueros, pues esto les vale madre, la flora y fauna de México, ellos los que quieren es lana. Ha dicho López Obrador, ¿cuánto han ganado en estos últimos cinco años, pero quieren más? Entonces se invitaron a los tres candidatos, a las dos candidatas y a Jorge Álvarez, ¿no? Pero Chembaum no fue porque está en Querétaro trabajando. La Botarga sí, claro, la señora Botarga ahorita lo que quiere es sacar lana de los empresarios. Ahí está la chistosita, mírenla. Ella sí fue, o sea, que les vale madre a Tenco, Texcoco, los indígenas, después de los que mató Fox, Calderón y Peña, les vale madre a esta señora. Porque les está dando esperanzas a estos empresarios. Ahí estoy analizando si continuamos. Bueno, lo dijo el lunes y hoy lo dijo otra vez. Xochitl Galvez, candidata a la presidencia por el PAN, PRI y PRD, afirmó que analiza la posibilidad de retomar el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Vean, fíjense. Al participar en la 32ª reunión plenaria de City Banamex, indicó que actualmente su equipo de trabajo realiza un estudio en materia de aviación, en el cual se determinará si en caso de ganar la contienda sigue el proyecto de Texcoco o se construyen seis pistas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A ver, a ver, vamos por partes, vamos por partes corruptos, hipócritas, pues no que Laifa es una porquería, pues no que Laifa no sirve, pues no que Laifa es un aeropuerto, ¿cómo le dicen ellos? Bicicletero, no, ¿verdad? Algo así le dicen. ¿Ven? Pues no que es una cochinada, entonces ¿por qué quiere hacer seis pistas en el Laifa? Seis pistas quiere hacer la señora, ¿eh? Con los empresarios corruptos, o sea, le quiere dar una autopista o una pista más bien a Televisa, otra pista a T de Azteca, otra pista a los de City Banamex, y quiere dar seis pistas, ¿no? Ah, pero ella dice que está evaluando la manera de que se reconsidere el aeropuerto en Texcoco. Dijo que pues se tiraron trescientos mil millones de pesos a la basura. Dijo López Obrador que aún así nos convino deshacernos de ese proyecto. Porque imagínense, ya fuéramos en casi un billón con esa mugre de aeropuerto. Y ya no tuviéramos cerros, por lo menos allá a los alrededores del Estado de México. Ya fueran desapareciendo cerros allá por Puebla o por Morelos, o el Popocatépetl, ya también lo hubiesen derrumbado. Central avionera, central avionera, así le llamaban, la central avionera, la central avionera. ¿Cómo ven? Y pues ya sabemos que a Xochitl Galvez le vale madre, miren nomás, este es el mundo de ella. Ahí con los finches machuchones, saqueadores, vendepatrias, ahí no lo dudo que ande por ahí Claudio X González. Ese grupo de banqueros, que pues quieren ellos, cualquier negocio para ellos, cualquier negocio es bueno. Así se le den la madre a la flora y fauna. Para estos corruptos, cualquier cosa es buena, pero la botarga hasta presume, miren. Hija de su madre, de verdad amigos, ahí sí no se fue de indígena, ahí sí se vistió elegantucha, ahí no comió pejelagarto, ¿sí la ven? O sea, con la proletariada, vístete de indígena, mija, pero con los machuchones bandidos, los del City Banamex, vístete elegante, a la altura de ellos, vístete a la altura de ellos, mija. No te vayas a poner tus prendas imitación indígena. Si ven, como esta señora es de dos caras, con los pobres de indígena y con los corruptos banqueros, los que se beneficiaron con el Fobaproa, elegante, elegante la señora. Que no se puede hacer un aeropuerto en un lago, cuando tenemos un montón de tierra, ni que fuéramos Japón, pues los pobres japoneses ya se están comiendo el mar porque, pues está creciendo la población y a dónde la van a mandar. Pero estamos en México y estos testarudos a huevo quieren hacer un aeropuerto de un billón de pesos en un lago, pues, o sea, como dice López Obrador, los perritos y los gatitos duran dos, tres días para abrir los ojitos a estos güeyes, nunca. Porque la ambición, amigos, la ambición. Estos son unos nefastos, amigos, hagan conciencia de lo que les estamos diciendo. Miren, el lago de Texcoco fue declarado como área protegida. Ahí en donde iban a llenar de tierra de tesontle, que yo no sé dónde lo iban a sacar porque acabaron con todos los cerros de los alrededores. Fregaron a la gente, enfermaron a las personas de Texcoco. Yo no sé dónde iban a sacar tanto tesontle para rellenar el lago. Y con la joda que le pusieron, el lago resurgió, ¿no? Porque se canceló el aeropuerto en Texcoco. Pero en el 22 fue declarado en el diario oficial de la federación área protegida. Lo que viene siendo el lago de Texcoco, el municipio de Atenco, Chimalhualcán, Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyos. Todas estas áreas van a o pasaron a ser recursos naturales. ¿Para qué se hizo esto? Pues para que ninguna rata pudiera echar ahí otro aeropuerto o alguna autopista de patinajes o la fregada y media, ¿no? O sus negocios corruptos, ¿no? O sus empresas, lo que querían hacer a los alrededores del aeropuerto. ¿Para qué se hizo esto? ¿Para qué se hizo esto?